Póngale flash, mucho flash, mucho flash No escucho el beat, súbele un poco si no te subo a ti, pero al cielo Gil Este es de los mongoles que pide el de Kai Havertz, pero su peluquero cobra 5 soles Que cobra 5 soles, pero tú te crees pendejo, quieres cortar eso en Miraflores Hermano, en todas las ocasiones yo me voy a ir para Montalvo, pero el de las flores Yo me fui a afeitar con el balbero mío, le dije a Medeque Havertz y me respondió sentimiento, corazón vacío Me cazó la música hermano, ¿qué te ha pasado? Vengo de rojo hermano, estoy empilado Y eso propuso y quiso poner la canción y le salió 5 anuncios 5 anuncios y dijo, paga YouTube Está huevón, paga tú Claro, está huevón hermano, tú te has cagado Pero yo no lo pagué y no lo escuché, pero lo tengo craqueado Imbécil de mierda, me das pena Tuve el corazón vacío, mientras yo el alma llena Aquí te sale un anuncio y dice, me voy a ir A mí me sale un anuncio y solamente presiono omitir Soy un semáforo con ganas Porque te huele la inválida, me ve y se para Es lo que yo expreso, 50 segundos para pensarte eso Te lo dijeron hace rato, no sé si haces la de idiota o si haces de novato Si hermano, pero si tú eres cabro y lo celas Este huevón me está contando los chistes que hacían en Venezuela Concha de tu madre Tira esas recicladas y mejor improvisa cara a cara Bueno, vamos a improvisar a ti maldito hijo del diablo Porque te llaman esencia, porque tienes esencia de cabro En esencia tienen valencia Y hay muchos cabros, pregúntale a Demencia A la cuenta de 3, 2, 1 Es una réplica entre DAP y R4 4x4, 3 salidas Aplausos para esencia, gente Clap, clap, clap Pome el beat, un boom, 4x4, 3 salidas Fechón, fechón Fechón, mira lo que causaste el vince La cuna La cuna Empieza R4 y termina abajo 4x4, 3 salidas Se los damos en 3, 2, 1 Mira, ¿sabes por qué yo no me burlo de este colega? Porque así tenía el cuerpo yo cuando estaba en Venezuela ¿Qué te pasa con certeza? Tu pierna tiene más pelo que mi maldita cabeza Para eso, mano Así me vas a atacar Con la misma que me tiraste tú en RAPCUAC Con Demencia que no pudiste ganar Que vino señor G y te empezó a chambear Te voy a partir el poto Yo no gané, pero tú tampoco ¿Sabes por qué, maldito animal? Que hemos eliminado Pasó el del arcomar Es verdad, no ganaste y yo tampoco Pero vieron que no pasé y pusieron cara de locos Todos pusieron su cara de vergüenza Pero yo tranquilo, mano Tengo paciencia Porque tienes paciencia Anda a llorar Siéntate con esencia Maldito fracasado El asiento está rojo Para ti está reservado No, mano Mejor es asalta Está rojo para que pase Pero no falta Porque estás igualito que el asiento Solo que tú un poquito más sucio Y tú un poquito lento Pero nunca voy a cambiar mi maldita jerga en el combate A la mierda de la pata Aguacate ¿Qué le pasa? Respeta Te veo Eres una mandarina sin pepa Normal Hablé de eso O de los colores Estás hablándome grueso Pero me pregunto pa' eso Siempre la misma huevada con los chamos ¡Qué espesos! ¡Tiempo! ¡Jurado! Quiero su heredicto Entre DAP Y R4 Entre 3, 2, 1 Es una réplica Un trap Un trap 4x4 3 salidas Modo trap Modo drill Modo under Drip Modo Cristo Modo Cristo Base mamá huevo ¡Sácalo! ¡Rápido! ¡Under! ¡Rápido! ¡Agiliza! ¡Agiliza! Espera, me habías dado una lista de Bumba No, espera Lista de Bumba ¡Rápido! ¡Mamañévalo! ¡Selgarda! ¡Selgarda! ¡Para la portada! ¡La portada, la portada! ¡Sabe de culebrar, chibobrón! ¡La portada, la portada! ¡Qué idiota! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Quién sale, quién sale, sale? ¡Ay, nerd drips! ¡Ay, nerd drips! ¡Se lo damos en 3, 2, 1! Bro, ese es el chamo que no fluye Y que en la base distribuye O que le ponen y trap que huye Tú no eres na' bueno, mano Porque como mierda que fluye Tú no fluyes pero nada Eres uno de ensalada Eres de los chamos buenos, no Tú eres de la otra camada ¿Qué es el rapero? ¿Qué le pasa a este rapero? Demasiado malo, yo soy tero Pero tú eres pisi ¿Cómo que no fluyo nada así? Yo fluyo más que Nemo en Pecherman Calle igual a mi dos signi ¡Ja, ja, ja! ¿Qué le pasa a este rapero? ¿No te acuerdas la película? ¡Ah! Pero él no, porque estás chibolo ¡Tú tienes mente ridícula! No tengo mente ridícula Solamente que mi mente no se base en recordar películas ¡Ah! Eso es lo que pasa con mi mente Que piensa en cosas diferentes Mi corazón que se siente Pero parado Así que detente ¿Viste lo que dijo? Graba el video y grábalo otra vez Yo dije película y ridícula Digo ridícula y película Lo dijiste al revés ¡Ja, ja, ja! ¿Qué le pasa a este rapero? ¿Y eso coche a su madre? Te réplica a los compadres Extraño coloso y azarek Es verdad, mano Yo lo dije al revés Pero lo mío tuvo sentido Así que lo mío vale por tres ¡Ja, ja, ja! ¡Payaso! ¡Payaso! ¿Te gritan los de mi team? ¡Mano! No sé ni qué hago aquí ¡A la firme avisa para la otra! ¡No venir! ¡No venga por favor! ¡Dame su honor! Quédate con tu casa haciéndote la paja Viendo a tu güera con tu güero haciendo el amor ¿Qué le pasa a este rapero? Demasiado malo Viste que yo te mato No tiene contentación Chivo los pampers No te sabes Colócalo y condón ¡Tiempo! Durex Freestyle Jurao, no hay réplica Veredicto a la cuenta de 3, 2, 1 Pasa R4